Buenas tardes, vamos a dar inicio al acto de fallo correspondiente a la Administración Pública Nacional Número NO 20930948-922, relativo a conservación inmediata del derecho de vía de 315.49 kilómetros de la zona 3 de la red federal y el enteaje de Estado de Plata. Vamos a dar a conocer a los seguidores públicos que presiden este acto de fallo, se encuentra con nosotros, el ingeniero, Pedro Luján, un asistido de obra que se ha hecho desde el programa de Estado de Plata. Y un servidor, el señor Luján, el señor Luján, el jefe del Departamento de las Estimaciones y el señor Luján, 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 este es una lectura al acta correspondiente de la Ciudad de Medellín de Guatán, siendo las 13.30 horas del día 3 de marzo de 2022, de acuerdo a las notificadas de los señales que se participaron. En el acto se declaró el día 3 de febrero de 2022, según el acto de presentación y aventura de oposiciones técnicas económicas, y al oficio 056 de junio de marzo, para conocer el padre de Sistema María, se reunieron en la sábado los dos múltiples, el señor Luján, 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 Una vez analizadas y evaluadas de forma cuantitativa o cualitativa las posiciones recibidas por los criterios de evaluaciones parecidas a la base magnífica de la comunidad de esterilización, resultado de la cual la promoción que el gobierno de los legales, técnicos y económicos que está por la Comunicación y fue la subvención más baja resultada por que el gobierno de los legales, técnicos y económicos que está por la Comunicación y fue la subvención de la Comunicación. La presente para el tercer acto en efecto, y por ello closet y ordenamiento se convierte en el papel de presencia Fiscal y жеar ante INSS, y presentar con manifestación como optimum como una ley general de sinceridad de las personas". Además, el valor respectivo en sus anexos a la admisión del día 3 de marzo de 2022, en las oficinas de la Palabra de Secretaría de Educación en esta solicitud de laboración. Además de haber entregado, garantía el cumplimiento de la justicia de la presidencia a la fecha que refiere a la presidencia de este fallo, y imparablemente antes de la firma del contrato. Para constancia de la gente de sus objetivos legales, a continuación, firman el documento de las personas que vivieron en este acto de la comunicación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias. Gracias.